El Teatro Circo acogía la celebración de los premios entre nosotras de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia, unos galardones que persiguen año tras año ensalzar los valores de la mujer profesional, autónoma y empresaria. Sois una parte fundamental de la sociedad, alzar la voz en beneficio de una sociedad más justa para todas y recordar lo que siempre os digo, si nosotras paramos, para el mundo, creer en vosotras mismas. Sois más valientes de lo que pensáis, más talentosas de lo que creéis y capaces de más de lo que os imagináis. Mujeres a las que Amepap ha querido homenajear en la decimoquinta edición de sus premios por la pasión, la ilusión, constancia, profesionalidad y creatividad. En esta ocasión, el premio a la Emprendedora Nobel ha sido para Ana Roldán Interiorismo, el de Acción Social para Academia Teresa y el premio a la promoción de Albacete para Kent's English Curses. El premio entre nosotras Empresa Exportadora recaía en Fiorela e Fiori, el de Emprendedora Castellano Manchega era para Elvira Muliterno y el de Comunicación Externa recaía en Anavi Complementos. Así, la propietaria de Casana Reforma era reconocida por su trayectoria profesional y el premio Empresa Agroalimentaria era para Delwine, vinos, mostos y alcoholes. No somos heroínas ni supermujeres, pero sí valientes, luchadoras, tenaces y no desistimos fácilmente cuando queremos cumplir sueños. Además, se han entregado con decoraciones a tres finalistas, María Dolores García González, arte modelado, Sabrina Navarro, belleza y bienestar y Servitenis Club Deportivo. Del mismo modo, AMEPAP concedía este año por partida doble una mención especial a la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y a la Confederación de Empresarios de Albacete. Y yo analizo y pienso, digo, ¿no sería mejor que el mundo lo govendase en las mujeres? Homenaje con rostro femenino al que se han sumado las administraciones públicas. AMEPAP se ofrece como un nudo de apoyo, de colaboración con aquellas mujeres que quieren iniciar una carrera empresarial o ampliar la que tienen. Esta red, este entramado, para que funcione, considero que debe tener una opción, que es la del trabajo con todas las administraciones en los diferentes niveles. Dedicar unas palabras a todas esas mujeres invisibilizadas durante tanto tiempo, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a todas esas mujeres que trabajaron y mucho en la familia, en la casa, sí, pero en la empresa también, que trabajaron muchísimo pero que nunca fueron las dueñas de su trabajo, que nunca nadie les puso un foco, que nunca nadie les dio un premio y se los merecían todos, porque ellas fueron, hoy somos y probablemente porque hoy somos, mañana serán. Un día de doble celebración, ya que también hoy veía a la luz el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. Vuestros logros, aunque puedan resultar individuales, en realidad son el éxito colectivo de toda una sociedad que se ve en vosotras como si fuerais un espejo. Y cada historia, cada reconocida es una historia y cada historia es una luz. Y entre todas formáis una constelación que debe servir de guía, de guía a un navío en el océano y en la oscuridad de la desigualdad como es esta sociedad. Mujeres, gracias por hacer posible el sueño de nuestras abuelas y de nuestras madres. Y gracias sobre todo por hacer posible el sueño de nuestras hijas. Gracias por romper esos techos de cristal. Gracias por abrir camino. Os digo en nombre de la ciudad de Albacete, y lo digo de veras con el corazón en la mano, que os respeto y os admiro. Contad con el Ayuntamiento de Albacete como un aliado, porque siendo mejores vosotras, nos hacéis mejores a todos. Las mujeres albaceteñas no se rinden y saben que aún no está todo dicho, por lo que apuestan fuerte por ser ellas mismas y por luchar para cumplir sus metas.